ay Dios mío yo quiero primeramente pedir a usted que me ayude a aplaudir al único que merece toda la gloria, todo el reconocimiento y todo el honor, amén a mi Dios, a mi dueño, a mi Señor, al autor de mi vida y de la suya también el único que merece los méritos, la gloria, la pleitesía, la adoración, la alabanza yo creo que usted puede hacer algo mejor de ahí para Él a Él sea la gloria Espíritu Santo esto es para ti Jesús recibe, recibe toda la gloria Dios gracias Señor, tú eres bienvenido a este lugar Señor, amén dicho esto pueden tomar asiento yo quiero de todo mi corazón agradecer a mi nación, República Dominicana por este apoyo que nos ha dado hoy, gracias muchas gracias a todos los que vinieron de pueblos, de ciudades, de diferentes lugares sabemos que aquí hay personas que vinieron de Ecuador, de Puerto Rico, de Estados Unidos gracias, gracias siéntanse bienvenidos aquí a nuestra patria, también a nuestro ministerio es un honor tenerles en medio nuestro y quiero que tú le digas al que te queda al lado qué bueno que viniste ay, 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 mira a otra persona y dile, mira llegó la hora dile, llegó la hora de que te reposiciones, amén dónde está la gente que se va a reposicionar estamos agradecidos de Dios por este tremendo mover que hubo aquí en el día de hoy la verdad tengo que confesar que yo no me esperaba tanto realmente al principio teníamos solamente el espacio para 600 personas luego entendimos por la respuesta del pueblo que teníamos que alquilar todo este espacio y aquí ahora mismo hay por encima de mil personas sentadas gloria a Dios y le va a dar un aplauso, déselo de verdad gloria al Señor y cuando venía entrando, cuando venía entrando y vi aproximadamente algunas otras mil personas ahí afuera mi corazón se quebró de verdad se quebró mi corazón porque yo quería extender esto de alguna forma para buscar la manera de que ellos pudieran estar aquí pero no nos fue posible pero mire, de algún modo nosotros vamos a enmendar esto y ya sabemos que Dios realmente se quiere mover en este tiempo y vamos a estar moviéndonos con esa ola de Dios y les prometo que para el próximo evento vamos a buscar un espacio quizás cinco, seis veces más grande a este para que no se nos quede nadie afuera así es que ¿cuántos están listos hoy para recibir de Dios? Amén bueno antes de comenzar a dialogar con ustedes un poquito de lo que es nuestra más reciente obra Mujer Reposiciona te quiero agradecer de todo mi corazón a Dios primeramente luego a mis hijos mis dos hijos que en los últimos seis años de nuestra vida nos ha tocado pasar por un proceso muy duro y ellos se han mantenido a mi lado peleando la buena batalla y me han visto llorar y me han secado las lágrimas y me han dicho mami tú eres valiente sigue nosotros estamos aquí para darte fuerza y darte apoyo y yo tengo dos hijos dos galanes dos hombres de Dios a mi lado que yo bendigo al Señor por ellos y yo declaro que Dios los llevará a ellos más alto de lo que me ha llevado a mí y que esa palabra que se le ha sembrado a ellos en el corazón va a dar fruto así es que ellos son mi familia y yo doy gloria al Señor por mis dos hijos también como parte de mi familia agradezco en esta noche por estar aquí a mis padres mi papá, mi mamá, mis hermanos gran parte de mi familia también que está por ahí incluso me dicen que hay algunos que no pudieron entrar pero siguiendo con el agradecimiento como no agradecer en esta noche a mi obispo mi padre espiritual siempre lo digo siempre lo diré el reverendo Elvis Samuel Medina que ha sido un tremendo apoyo para mí en medio de mis procesos me ha ayudado a formarme me ha confrontado cuando ha tenido que hacerlo ha sido una gran bendición para mí usted sabe que lo amo que lo respeto y lo valoraré siempre así es que yo pido un aplauso para ese hombre hermoso que Dios me ha dado como mi padre espiritual Elvis Samuel Medina también tengo otro de mis mentores aquí es el reverendo Mauro Vargas también que sabe que lo amo mucho yo quiero otro aplauso a Dios por él y bendecir al Señor por cada uno de los amigos hermanos, pastores, colegas, ministros todos los que dijeron presente estamos muy contentos de que ustedes hayan sacado de su valioso tiempo para acompañarnos en la noche de hoy pero hay un grupo hay una manada como yo le llamo a la casa una manada que anda por ahí del centro cristiano soplo de vida la casa que el Señor nos ha dado la tremenda amén bendición de pastorear mis hijos amados comenzamos con siete personas hace dos años y medio en Plaza Central la iglesia ya está cerca de 600 personas y si alguien puede aplaudir a Dios por eso que lo haga el Señor lo ha hecho Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel bien amados yo quiero decirles que este libro Mujer Reposiciónate es un libro que definitivamente yo sé y no porque yo lo haya escrito es porque sé y conozco al Dios que me inspiró para escribirlo sé que este libro va a servir de muchísima bendición a todo el que lo tenga mire este libro tiene un fin y básicamente lo que el libro quiere hacer entender a las mujeres que sin importar lo que ella esté pasando o lo que haya pasado ella no tiene que dejar que su destino sea abortado en otras palabras este libro Mujer Reposiciónate te va a entrenar para que en vez de tú decir siempre que andas en crisis tú te conviertas en la crisis de tu problema porque llegó la hora de volver a nuestra posición pero cuál es la posición de la mujer bueno si vamos al libro de Génesis capítulo 2 verso 18 vemos que la palabra del Señor dice que dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo por tanto le haré ayuda idónea para él fíjense todo lo que Dios hace lo hace con sentido Dios nunca hace nada por hacerlo aún esas cosas que tú a veces dices pero por qué Dios hizo esto o por qué Dios permitió aquello mira te garantizo que si no fuera para llevarte a ti a otra dimensión lo que tú estás pasando hoy aunque tú no lo entiendas mira Dios no lo hubiera permitido pero si Dios lo permitió ay 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 dile al que te queda al lado hay algo dentro de la crisis que te va a empujar a un nivel mayor donde está la gente que lo cree aquí ajá yo lo que vengo a decirte es que a ti hay que mirarte bien cada vez que tú entras a un proceso porque de una cosa yo estoy segura y es que tú no vas a salir igual a como tú entraste no 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 mira te dice Dios en esta hora por lo que tú más estás llorando hoy agradeceme pero pastora como yo puedo agradecer por algo que me duele que me quiebra que no me gusta porque precisamente de tu quebranto de hoy saldrá tu testimonio de mañana ah Dios mío Dios mío diga conmigo todo tiene un propósito toda la gente que te rodea llegó a ti por un propósito no 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 pastora alguna de esa gente no me gustan gracias a Dios que Dios no te consulta a ti para preguntarte a quien pone a quien no pone al lado tuyo porque si te fuera a consultar a ti tú escogieras gente demasiado buena gente que todo el tiempo reconozcan lo valioso valiosa que tú eres y sabes lo que me dice la palabra a mí la Biblia me dice que la gente que tú llamas a veces enemigo son los mejores amigos de tu propósito ay 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 yo no sé si usted lo sabe pero yo no me imagino a un David sin un Goliat yo no me imagino a un José sin los traicioneros hermanos que tuvo yo no me imagino a un Jesús sin un Judas y hay gente aquí que aunque hoy no lo quiera decir oye bien Dios a ti te permitió tener gente que te empujaran que te cerraran puertas que se levantaran en tu contra que dijeran que en ti no había nada de valor y Dios esperó que todos terminaran de hablar que terminaran de hacer todo lo que ellos quisieron hacer para bañarte y luego Dios los recicló dile al que te queda al lado hay un reciclaje activo en esta noche no 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 dile a tres personas hay algo que se está reciclando Dios se está reciclando aquello que te dolió para sacar gloria de eso Dios va a sacar gloria de eso aleluya aleluya sabes lo que te dice el Señor por cada golpe que te dan tú estás más entrenado más alineado hay gente aquí que el diablo sabe que de verdad tienen rango hay personas aquí porque déjame decirte una cosa tú te conviertes en la autoridad de lo que tú vences y aquí hay gente que en un tiempo Satanás la tenía como títere pero luego de volverse resistente el diablo dijo ya yo no lo muevo fácil ahora me da brega me da brega quitarle el gozo ya aprendió tú tienes que aprenderte eso dile al que te queda al lado aprendete eso dile aprendete que el gozo del Señor es tu fortaleza aprendete que el cambia tu lamento en baile aprendetelo que te ciñe de alegría aprendetelo no podemos evitar que los problemas nos pasen pero si podemos decidir que hacer con lo que nos pasa amén el mismo fuego que derrite la cera endurece al barro y yo quiero que tú me le preguntes al que te queda al lado que tú eres cera o barro y dile ahí mismo yo necesito a alguien que sea de barro dile si tú eres de cera hoy te van a cambiar la esencia porque se terminó el tiempo de la lloradera de la depresión de luto se terminó el tiempo de andar cabizbajo sacara sacara Dios mío ayúdame padre te digo algo yo espero que todos los que se reían de verte llorando ya hayan terminado de reírse dile al que te queda al lado se terminó el luto no no es que así no ponte mi agresivo dile a alguien se terminó el luto dile prepárate de que llegó mi nueva temporada se terminó se terminó Shia se terminó se terminó el luto siéntate un momentito y dile al que te queda al lado hay un propósito ahí ajá ajá y tú sabes lo que yo voy a declarar aquí en el nombre de Jesús mira yo lo mira quiero que tú te unas a mi fe porque es que yo vine mira yo sé que siempre a mí la gente me dice bueno la pastora Yesenia Ten cada vez que escribe un libro ella cree que hace una presentación de libro y es un culto dile al que te queda al lado suéltala dile pastora que era una conferencia mira déjame ser porque yo si no digo esto ay Dios mío shatarracama ay Dios mío santo estoy segura convencida y totalmente confiada de que a partir de hoy en la República Dominicana no se está celebrando que Yesenia lanzó un libro no se está celebrando el inicio de una nueva temporada para el género femenino no solamente de República Dominicana sino de Latinoamérica de los continentes y del mundo dile a la que te queda al lado apresúrate a darle cumplimiento a tu propósito necesito que tú sepas que el tiempo de la improductividad porque siento mira por el Espíritu fuertemente lo que el enemigo quiere robarte a ti es tu productividad él quiere hacerte creer que tú no puedes ser lo que Dios dijo que tú vas a ser pues hoy aquí se rompe toda mentira del diablo hoy aquí hoy aquí el Señor te dice esto iglesia regocíjate o estéril la que no daba luz levanta canción da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que la que ha estado casada ha dicho el Señor diga conmigo propósito de Dios y en el libro de Génesis capítulo 2 verso 18 la Biblia dice que el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo por tanto le haré ayuda idónea para él lo primero es que el Señor como es un Dios de propósito él observa la necesidad y luego de que observa la necesidad él crea la respuesta tú estás aquí yo no solo le hablo a mujeres ahora le hablo a todo el que está bajo el sonido de mi voz tú estás aquí en esta noche tú sabes por qué porque antes de tu nacer el Señor vio una situación en la tierra que solamente tú la puedes resolver así es que dime al que te queda al lado hay algo que tiene tu nombre dile dile al que te queda al lado cumple tu diseño dile dile mira mira tu asignación espera por ti donde están los que están asignados aquí hoy ajá entonces la palabra del Señor dice que dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo cuál era la necesidad que el hombre no podía estar solo así es que me perdonan las mujeres mis manitas dominicanas pero mujer tú tienes que dejarte sentir tú sabes algo a veces a veces las mujeres creen que ser esposa es solamente ser esposa porque estás firmando un papel no tú tienes que ser esposa ser madre no es solamente decir yo tengo una marca necesaria yo soy mis hijos tú tienes que ser madre porque la palabra establece que dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo por tanto le haré ayuda idónea para él el diseño de la mujer es que ella sea ayuda idónea y cuando no es la ayuda idónea que Dios la diseño para hacer es igual como si el hombre estuviera solo yo sé que no van a aplaudir ahí pero gloria a Dios tú sabes por qué tú sabes lo que está pasando hoy en día que la gente cree que estar es simplemente el todo no mi amor tú tienes que revelar tu esencia no se trata de ocupar un espacio es que yo te voy a decir a ti en el nombre de Jesús que tú fuiste diseñada para ser la mejor madre que tus hijos puedan tener para ser la mejor esposa que tu esposo pueda tener para ser la mejor líder que tu iglesia pueda tener para ser la mejor hija que tus padres puedan tener y dijo Dios no es bueno que el hombre esté le haré ayuda la palabra idónea según el original hebreo es ser y se traduce como fuerza que salva la mujer tiene un diseño interesante y es que ella es una fuerza que salva por eso los hombres que tienen una mujer tienen que saber que no solamente tienen una cinturita pelo largo no usted tiene una generala una fuerza ay donde están las fuerzas que salvan aquí por eso es que le va bien a los hombres que consultan sus problemas con las mujeres porque las mujeres tienden a ver más allá ellas pueden desarmarle una fiesta al diablo antes de que la monte donde están las guerreras en esta no shataralara baqueta ajá ¿sabes qué? el señor te dice si tú lo que anda por ahí es toda enlutada un grupo de mujeres que yo me encuentro y la vivo reprendiendo en la calle y dije empújame a tu vecina y dile mira suelta eso no empújame a tres mujeres y dile mira sacúdete dile mira desátate tú eres una fuerza tú eres una fuerza que salva ajá ¿sabes qué? ay, ay, ay las mujeres tienen un diseño que hace que ellas puedan ser lo que el hombre no puede ser ay pero ¿sabes qué? el hombre tiene un diseño y hace que el diseño del hombre no, oiga bien nosotros no lo podamos imitar porque así como el hombre no puede ser mujer la mujer no puede ser hombre entonces como hay un lío aquí hay una descomposición una de las cosas que quiere hacer el libro mujer reposiciónate es enseñarte a que tú no eres un hombre ay, ay, ay ay, ay, ay tú eres una fuerza que salva al hombre ay, ¿dónde están? porque por no entender nuestro diseño estamos compitiendo ahora a ver quién tiene mejor ministerio quién gana más quién habla más bonito tú no estás hecha para competir con el hombre que Dios te puso al lado tú estás hecha para complementarlo tú eres su fuerza salvadora ayúdalo levántalo dile a la que te queda al lado hay fuerza salvadora hoy aquí ajá ajá fuerza salvadora dijo Dios mujer que sirve de soporte de apoyo de bendición a su compañero todo lo que Dios hace el enemigo siempre busca la manera de dañarlo y Dios dijo voy a crear a la mujer para que le sea de bendición al hombre y Satanás dijo yo voy a hacer que ella le sea de tropiezo porque el plan del diablo siempre es decir lo contrario y hacer lo contrario a lo que Dios dijo que tú eres por eso cuando él te diga a ti que tú no tienes ministerio es porque tú tienes ministerio cuando él te diga a ti que tú no sirves es porque tú sirves cuando él te diga a ti que tú no puedes es porque tú puedes donde están las que pueden aquí hoy y la biblia dice que esta mujer llamada Eva se dejó arrastrar ustedes van a leer en el libro que hay una tremenda revelación que para la gloria de Dios Dios nos permitió depositar en estas páginas pero básicamente el enemigo a través de una serie de pasos él hace que Eva caiga en su trampa en su oferta y dice la palabra que luego de que esta mujer que fue diseñada para ser una fuerza que salva cae en el error de ser engañada y de también hacer que su compañero Adán sea engañado oiga bien el señor dice la palabra que emite un juicio en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 dice por esto que hiciste maldita serás Génesis 3 14 15 dice hablando el señor a la serpiente maldita serás entre todas las bestias del campo con polvo comerás todos los días de tu vida y te vas arrastrar sabes algo algo interesante que tocamos en el libro es lo siguiente quien utilizó a la serpiente para engañar al hombre y a la mujer fue Satanás recordemos que la serpiente en si es solamente la vía el puente a través del cual Satanás opera así es que es interesante ver como ciertamente nuestra lucha no es con carne ni sangre porque eso es así ahora cuando hay alguien de carne que se deja usar como la serpiente Dios también le baja juicio así es que hoy Dios te dice la gente que se ha dejado usar del diablo para hacerte guerra a ti no 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 ajá porque una cosa es que tú trates de vengarte déjame decirte una cosa tú tienes que dejarle la venganza en las manos al señor pero otra cosa es lo que dice la palabra hay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos la serpiente fue usada por Satanás para hacer pecar a Eva y Adán pero ella tuvo un juicio el juicio de la serpiente fue comer polvo todos los días de su vida y arrastrarse sobre la tierra ahora bien el señor también dice en Génesis 3 15 y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella es interesante ver como a veces la gente solo se limita a mirar esto como que fue María la única que produjo una simiente que le pudo aplastar la cabeza la simiente de la serpiente y realmente ahí hay que leer bien claro Génesis 3 15 dice y pondré enemistad entre tú y la mujer la primera parte de la enemistad no es en lo que ella produce es directamente con ella dame un segundito cuando se habla de Eva no se habla de una mujer única se habla del diseño base porque de Eva salimos todas así es que lo que el señor está estableciendo en Génesis 3 15 pondré enemistad entre tú y el género pondré enemistad entre tú y todo lo que pise la tierra llamado mujer pero además pondré una enemistad entre lo que ella produce y entre lo que tú produces esa es la primera profecía mesiánica como no resaltarlo claro que sí ahora bien porque desde el antiguo testamento vemos a un satanás tratando de esterilizar a mujeres como Sara Rebeca y otras más pero no solamente lo vemos tratando de esterilizar allá sino también aquí entonces hoy aquí le vamos a romper ese diseño ¿habrá alguien aquí que diga amen por mucho tiempo la mujer ha sido oprimida aún hasta el día de hoy en diferentes sociedades de tal modo que hay sistemas donde en el día de hoy en la actualidad cuando se recibe visita en la casa el hombre le dice a la mujer sal de aquí porque tú no eres digna de estar entre la visita que vino a verme tenemos sistemas donde la mujer aún el día de hoy no se le puede dar asistencia médica en algunos gobiernos porque es denigrada hasta lo último todo esto está dentro del combo de la gestión de la enemiga de la mujer que es la serpiente pero la noticia es que mientras la serpiente solo puede herir el calcañar la simiente de la mujer ay Dios mío lo que sale de ella ella le pueden herir el calcañar pero ella no se va a quedar así yo no sé si tú le puedes dar la noticia a la que te queda al lado y decirle esto no se va a quedar así dímelo a dos personas mira me hirieron pero esto no se va a quedar así dile me caí pero esto no se va a quedar así hay momentos que he tenido que llorar pero esto esto no se va a quedar así oye esto pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella sabes algo hoy te dice Dios porque que tú quieres caerle bien a gente que tiene al diablo adentro no mi amor eso no va a pasar dile al que te queda al lado eso no va a pasar pastora pero es que me tienen una envidia que tú crees es la simiente de tu enemiga que está metida ahí hay una enemistad eterna ahí pero dile al que te queda al lado eso no me va a detener a mí dile yo voy a producir una simiente yo voy a producir una simiente ay 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 mujer siendo oprimida por los sistemas de gobierno por el diablo atacando sus emociones tratando de esterilizarla y por la gente de la casa con la que tú duermes con la que compartes el pan Satanás conoce lo emocional que el género es y él sabe que cuando quiere herirte a ti lo único que tiene que hacer es usar gente que tú amas por eso es que hay gente que dice pero por qué usó a mi marido por qué usa a mis hijos por qué a mi mejor amiga porque son la gente que tú amas pero cuando él ve que hizo todo lo que podía y tú sigues produciendo ay 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 ya casi voy a terminar pero espérate 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 te voy a decir una cosa en este libro tú vas a aprender lo siguiente en este libro tú vas a aprender que cuando tú dejas que un proceso te siente tú le das el trofeo ay no 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 tú le das el trofeo a tu enemiga eterna que es la serpiente escúchame ahora escúchame escúchame el plan del diablo con lo que te hizo a ti ya sea que se te haya muerto un hijo ya sea que te visitó una enfermedad ya sea que pasaste por un divorcio ya sea que caíste en un escándalo yo no sé qué fue lo que te hizo pero una cosa yo sé lo que te hizo tiene un diseño abajo la meta de esto es frenarla callarle la boca que no se pare más que se vaya que se detenga no entonces tú me le vas a decir al diablo tú tienes que darme una bailadita ahí donde tú estás cógemele el cuadro a tu vecina aleluya aleluya yo quiero ahora mismo que tú mires con un flow a la que te queda al lado y le digas mira la serpiente se metió con la enemiga equivocada porque yo no me voy a detener no me voy aleluya aleluya siéntate un momentito y ya nos vamos pastora pero y como así porque yo estoy herida la grandeza de las mujeres de Dios es que pueden caminar heridas yo no te estoy hablando de gente impía de allá afuera que no tiene lo que tú tienes yo te estoy hablando de las que tienen la gloria de las que tienen la gracia de las que tienen el diseño de las que tienen el poder de Dios oh Dios mío Padre ayúdame ¿sabes algo mi amor? siéntate un momentito si tú para caminar y avanzar no, no mejor dile al que te queda al lado abróchate el cinturón óyeme esto si tú para avanzar escúchame si tú para hacer algo en la vida tienes que tener a todo el mundo diciéndote yo creo en ti que bien tú lo haces la gente generalmente no te dice eso al principio eso te lo dicen cuando ellos ven que tú prendiste vuelo no, tú no me entiendes yo estoy declarando que para el año que viene a esta hora hay mucha gente que va a vivir en las alturas no, 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 no dile al que te queda al lado prepárate porque me voy a mudar prepárate separe ve, ve, ve Dios mío Dios mío siéntate un momentito siéntate un momentito tú me estás diciendo a mí que para tú avanzar todo tiene que estar a tu favor no dile al que te queda al lado usa la gloria que tú tienes dile la gloria que tú tienes díselo te va a poner a caminar con el pie herido te va a poner a caminar aunque te hayan dejado solo te va a poner a caminar aunque se te hayan cerrado las puertas Dios mío Dios mío no, déjame ir un poquito más profundo ¿dónde están las ayudadoras aquí? ¿dónde están las fuerzas que salva aquí? ¿dónde están las mujeres con diseño hoy? esas mujeres con diseño tienen el pie sangrando y como quiera le dicen a Satanás me heriste estoy sangrando me duele el pie me abandonaron me dejaron sola soy madre soltera ahora pero prepárate 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 las que tienen gloria de Dios dicen ok perdí perdí el cargo me quitaron la casa no tengo dinero para comprarme lo que quiero pero prepárate ¿dónde están las que hoy se preparan? ¿dónde están las que hoy se preparan? oh Dios me da dos minutos y termino siéntate que nos van a sacar de este hotel Dios va a cúbrenos oye esto oye esto necesito que tú sepas que mujer reposiciónate te va a enseñar a ti a caminar con el pie herido porque la mejor noticia es esta con el mismo pie que tirieron es que tú vas a aplastar la cabeza mana ay 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 dile a tu vecino cometió un error el diablo cuando tirió dile porque con el mismo pie ahora tú le vas a aplastar la cabeza habrá alguien aquí que diga amén con el mismo pie en otras palabras te voy a decir una cosita mira después de que Adán y Eva son sacados del huerto del Edén comienza otro estilo de vida para ellos pero antes de oye esto antes de ser sacados luego de la caída luego del error la Biblia dice que Adán llama a su mujer y le pone por nombre Eva la traducción de Eva en el original hebreo es Kavak y se traduce como dadora de vida si Eva es la primera mujer de ella heredamos el diseño entonces ahora esta mujer que fue la que engañaron que fue la que se equivocó que fue la que hizo que el marido también se equivocara ahora tiene una esencia nueva después del error una esencia nueva eso es para las que se han equivocado aquí las que no han sido tan perfectas las que han habido momentos de su vida donde han salido del carril pero hoy Dios te dice te vuelvo a posicionar te vuelvo a poner en el lugar que te corresponde porque ese no es ay 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 ese no es tu final ahora te cambio la esencia pastora pero yo siento que perdí todo lo que yo tenía antes te digo algo mi amor déjate de estar pensando en lo que quedó atrás y enfócate en lo que te queda delante no es en serio dile al que te queda al lado mira esto llegó hasta hoy dile hasta hoy hasta hoy yo voy a hablar del pasado a mí que nadie me hable de lo que quedó atrás yo me reposito me reposiciono otra vez diga conmigo una nueva esencia como le pusieron por nombre a la mujer que se traduce como dadora de vida por eso el novelista un novelista británico dijo lo siguiente lo citamos en el libro él dice la mujer tiene un misterio y es que ella todo lo que recibe le da vida si tú le das un plátano a una mujer ella del plátano hace un mango si tú le das una idea a una mujer ella le da vida a la idea y saca de la idea un proyecto si tú le das a la mujer una casa ella le da vida a la casa y saca de la casa un hogar si tú le das a la mujer un esperma ella devuelve un bebé ¿dónde están las dadoras de vida aquí? dile a la que te queda al lado recibe vida hoy entonces es mi reina hermosa ya no te vuelvas a preguntar ¿y por qué Dios me dio a mí una familia tan difícil? porque tú eres la dadora de vida y porque tú fuiste asignada a esa familia difícil para darle vida y sacar una familia modelo de ahí dímelo a la que te queda al lado le voy a dar vida a todo lo que yo toque de ahora en adelante en otras palabras mi amor yo sé muy bien que te han dicho muchos predicadores muchos de ellos mis amigos te han dicho desecha todo lo tóxico sácale pie a todo el que sea tóxico ay Dios eso es parcialmente cierto porque tú sabes lo que yo aprendí del río el río cuando alguien le echa basura con la corriente y la fuerza que tiene el río él la empuja y la lleva a la orilla pero en la orilla el río recicla toda esa basura y la convierte en fertilizante por eso es que la orilla de los ríos es lo más fértil que puede haber en toda la tierra de su alrededor porque todo lo que le echaron como basura lo convirtió en fertilizante dile al que te queda al lado mira no llames tóxico a lo que Dios te envió para fertilizarte habrá alguien aquí que diga gloria a Dios ahora esta mujer tiene un error pero por causa del error ella se transforma en una quedadora de vida dice el Señor aún la gente tóxica algunos yo no te lo voy a quitar del lado ay 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 pastor ahora es por mí porque estoy en un trabajo donde todo el mundo es tóxico dice Dios pero tú eres ahí la que vas a fertilizar todo eso porque tú vas a agarrar tú a esa gente y le va a dar vida dile a la que te queda al lado prepárate que voy a dar vida ya no le voy a oír al problema yo soy una dadora donde están las dadoras de vida aquí ponte de pie en esta noche este punto que acabamos de tocar es el las primeras dos páginas de este libro aquí están las primeras dos páginas literalmente usted lo va a ver del capítulo primero que es Eva que se llama revela tu diseño y no dejes que nada te robe la esencia luego tenemos una lea que le dice al marido que no la ama y que la quiere ignorar todo el tiempo ok perfecto si tú no quieres nada conmigo Jacob te subí lo vidrio te lo subí yo de ahora en adelante voy a enfocarme en ser lo mejor que tú puedas tener como esposa aunque tú no seas un buen esposo para mí dile al que te queda al lado tú estás lista para ese nivel porque con este libro se va a romper eso de que usted no es bueno porque aquel no es bueno con usted se rompe eso tú eres una dadora de vida y más mujeres que como Jael la Tsunamita Bexabé y otras más yo sé que van a bendecir tu vida de una manera especial yo quiero orar por ti mujer pero también quiero orar por los hombres que están aquí pidiéndole al Señor que nos ayude a todos a reposicionarnos en lo que Él quiere que nosotros seamos a no ser una copia barata de nada que Dios no nos haya diseñado para ser yo quiero orar por ti para que hoy reviva todo lo que el enemigo ha querido matar en ti yo quiero orar por ti para que no haya nada ni nadie capaz de detener el destino de gloria que Dios ha trazado para ti déjame orar por ti quiero que tú cierres tus ojos y en el nombre de Jesús decimos Padre gracias gracias por este día gracias por esta tremenda victoria que nos has dado hoy aquí Señor estamos muy agradecidos de que tú hayas hecho lo que has hecho en este lugar a tu nombre damos toda la gloria ahora Padre yo te pido por favor que tú permitas Dios que cada una de estas mujeres y estos hombres que han venido aquí puedan reposicionarse tomando el lugar que tú quieres que ellos tomen para que sean lo que tú quieres que ellos sean Dios y para que sin importar lo que les haya golpeado a partir de hoy Dios mío o a partir de hoy Señor hay Señor una nueva historia comience para todos y cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Dios te bendiga gracias Gracias.